Buenos días, buenos días, bendecido el lunes, capuchinito con ganache, chocolate y una flor que se está moviendo de marshmallow, de vainilla. Aquí tenemos unos sandwichitos abiertos, brosqueta, brocheta, como lo conozcas. Con un poco de jamón, queso buda, cream cheese. En esta presentación sobre pan integral tostado. Cada modelo es diferente para tener variedad, pero lo mismo es ingrediente. Sabes que si quieres clase de cocina o chef privado en tu casa, pues contrata a la Chef Zaireli Instagram, arroba Zaire.li, YouTube, Zaireli, Facebook, las delicias de la Chef Zaireli y verás cómo contratarme. Esto y mucho más por citas previas.